En primer lugar era realizar una visita de cortesía y de protocolo para desearle toda la suerte y todo el acierto al decano del Colegio de Abogados que recientemente tomó posesión junto con su Junta de Gobierno y poder repasar todos los temas que llevamos entre manos y que son importantes para el municipio y que forman parte de la agenda en común con el Colegio de Abogados de Cartagena. Pues transmitirle también al decano que hemos llegado a un punto en el que nosotros no cesamos en nuestra colaboración para desbloquear este asunto que llevamos muchos años y en concreto los últimos dos ofreciendo múltiples posibilidades que la última que ofrecimos y por la que se decantó el Ministerio en Santa Lucía reúne todas las condiciones. Hubo un informe favorable, parece que tiene todo a favor para que sea ya el lugar definitivo pero sin embargo no tenemos la respuesta y no sabemos muy bien a qué obedece. Ha habido una visita a la Ministra de Justicia, tampoco nos ha informado. En mi caso le he mandado hasta tres cartas ya desde que tomé posesión, la primera en julio que seguramente fue la primera carta que se encontró en su despacho la nueva ministra. Posteriormente tuvo una visita técnica en noviembre de la que no informamos porque fue técnica pero fue muy positiva y hubo muchos avances en el plano técnico. Otra carta en enero y posteriormente otra carta en marzo después de la visita de la Ministra de Justicia. De todo ello le he informado en mayor profundidad, no solo como estamos repasando así en líneas generales ahora y también informaremos en la Mesa de la Justicia. Se va a convocar para el próximo jueves. Dentro de siete días se convocará la Mesa de la Justicia tal y como he acordado con el decano. Por parte del Colegio de Abogados desde luego estamos en sintonía con el Ayuntamiento. Estamos deseando que se acepte la propuesta del Ayuntamiento de Cartagena al objeto de que los terrenos que se han ofrecido en la zona de Santa Lucía se aprueben por el Ministerio de Justicia porque nosotros desde luego lo que estamos diciendo desde hace muchos años es que es imprescindible ya determinar la ubicación definitiva de la Ciudad de la Justicia. Además de eso hemos comentado también el tema del juzgado de lo mercantil, hemos hablado también de la posibilidad de que se establezca o que se determine una plaza del turno oficio o una calle del turno oficio y vamos a seguir en sintonía con el Ayuntamiento al objeto de que se culminen cosas que son muy necesarias para Cartagena. Le hemos pedido a la alcaldesa y ha aceptado inmediatamente el tema de la convocatoria a la Mesa de la Justicia tal y como ha dicho, cosa que le agradezco y se va a celebrar el próximo jueves. ¡Gracias!